¡Gracias! Muy bien, también vamos a pedir, de repente para el año allá tenemos ya alguien, una familia, una persona que puede tomar también ese compromiso de celebrar la fiesta de nuestra Madre, la Virgen de la Merced. Ya vamos a invitar al mayordomo de este año para que dé algunas palabras y también agradecimientos. Voy a invitar a los que van a bautizar, pasar adelante para proceder con el bautismo. ¿Del bautismo? Sí. ¿Del bautismo? ¿Del bautismo? ¿Del bautismo? ¿Del bautismo? A ver, en primer lugar, tengan muy buenos días. En nombre de mi padre, Cipriano Concha Peña, que en paz descansen. Y también en nombre de mis hermanas, de mis hermanos, mis cuñados, mis cuñadas y mis sobrinos todos presentes aquí, mis tíos, tías. Agradezco vuestra presencia y también agradezco a todos los visitantes que han venido de las diferentes ciudades, por ejemplo, de Lima o de diferentes ciudades de nuestro Perú están llegando. Agradezco su presencia y deseándoles que pasen una bonita fiesta y que se lleven un bonito recuerdo. Y también a todos los visitantes de la ciudad de Chupiambilla que están presentes aquí y también de las diferentes comunidades, todos pues que pasen una bonita fiesta. Y la fiesta es de ustedes, la fiesta es del pueblo y que se lleven un bonito recuerdo de esta fiesta, patrón. Y agradezco también a los cargantes que ya tenemos que ver para el próximo año. Y también les decirles también que este día que sea un día tranquilo, sin ningún problema pasemos, si hay algo para compartir, compartamos. Y también si hay, de repente vamos a tomar, desde cero pues con tranquilidad, sin ningún problema. Y eso es lo que de repente los visitantes también de los diferentes pueblos que están viniendo, también se van a llevar un bonito recuerdo de nuestra comunidad. Más que todo, que la fiesta salga bien con el bien de nuestra comunidad. No es porque los mayordomos, ¿no? La fiesta es del pueblo, la fiesta es de la comunidad. Y hay que darle pues un bonito imagen y que no haya ningún problema. Si vamos a tomar también, que tomemos tranquilos. Ya, por favor, señores, eso nomás les pido. Disculpa. ¡Antonio! ¡Antonio! Señores comuneros de la comunidad Zipiro, yo voy a tener una palabra en vez de mi primo, Jordián Oliveros, ahí está su hermano, el menor. A banda entrante está, digo, yo un ministro vergen, ahí está presente, porque a lo siguiente está mi primo, Jordián Oliveros, porque no está acá, porque está ahí en la banda, por ahí, y su presencia. Y a lo siguiente yo le presento, señores comuneros, bueno, será mi padre aquí, ahí está. ¡Aplausos! 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 Quisiera expresar unas cuantas palabras a ustedes y mis felicitaciones también a todos que nos han venido a visitarnos de la Ciudad de Lina de la Ciudad de Nuestro País. Señores comuneros, hoy en día, el 24 de septiembre de 2019, estamos festejando un año más del festejo de nuestras pavajales, de nuestro pueblo de Upiro, en el día de la Virgen de las Mercedes. Señores comuneros, yo quisiera que ustedes piensen, toquense, en su caso derecho, en su corazón. Todos los años, nosotros festejamos a nuestra patrón. Todos los años, todos pasamos. ¿En qué tiempo nos dedicamos a nuestra patrón? Una hora, una horita. Después de eso, la patrona se va a entrar a su recinto y jamás se acuerdan los demás. Nunca se acuerdan, ni siquiera con una vela, ni siquiera algo. Por lo tanto, les digo a todos ustedes, señores comuneros, somos comuneros. Todos los años, los señores, no lo estoy diciendo, actuales mayordomos. Todos los años, los señores mayordomos matan diez, ocho, nueve vacas. Le dicen algo para nuestra iglesia, para nuestra Virgen, para su casa. Nadie lo dice, nada. No tiene lógica ni fundamento. Si yo mato, por decir diez vacas, le dejo a la iglesia un hito siquiera para su mantenimiento local, para hacer las buenas modalidades, con todos los requerimientos que se requieren. Pero se olvida. Entonces, eso no tiene razón. Señores mayordomos, debemos ser conscientes. Si yo mato diez, cuatro, cinco, seis vacas, le dejo un hito, pues, a la Virgen. ¿Sabes para qué? Pero el que encargado de ahí, nos debe responder bajo documento. Bajo documento. ¿Ya? Ha habido un tiempo. Gracias. No sé si estará por acá la señora Felicitas Cruz. La señora y su esposo de la señora Marta Trujillo. Su esposo de la señora Marta Trujillo es el único en su mayordomía. Dijo, acá estoy. Tómalo, doscientos soles. Aportó. La señora Felicitas aportó trescientos soles. El señor Ugualdo Rivera aportó cien soles. El señor Alejandro Santos aportó cincuenta soles. Ese dinero, algunos, muchos acá me estarán diciendo. Es que el catequete ya se lo tiró porque tenía hambre de plata. No, señores. No. Así no son las cosas. Cuando es de Dios, de Dios. Cuando es de otra, de otra persona. Acá está. Desde esa fecha, acá está el recibo que está en el Banco de los Andes. Eran seiscientos cincuenta. Ahora tenemos novecientos setenta y tantos y pico con todos sus intereses, con todos. A mí no me gusta tenerlos ajenos. Pero también ha habido. Ese mismo día le dieron a un señor del señor Alejandro Baca Peña. Ciento cincuenta soles. Acá. Acá. Acá le dieron. Le dieron a una directiva y le dijo. Con esta plata vamos a abrir la cementada de la iglesia. Se abrió la cementada. Hasta ahora está moviendo. Ya. Entonces. Señores. Acá. Acá adentro ya tenemos donados. Materiales tenemos donados. Esta es nuestra fisonomía. Nuestra cara que nosotros presentamos al público en general. Si nosotros tenemos materiales. Si nosotros tenemos posibilidades. Ya deberíamos haber hecho. Hasta cuándo vamos a esperar. Lo que vamos a decir. Que doscientos, trescientos. No va a llegar a eso. No va a llegar a eso. Porque se requiere plata. Se requiere dinero. Ya. Entonces. Todos los que tienen voluntad. Lo pueden aportar a la biblia. Ya. 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 Ahí termino ya. A ver. Señor mayor donos. Ya. 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 Este. Como mayordomo. Nosotros de este año. Vamos a aportar. Nuestro voluntad. Para acá. Para la iglesia. Queremos la misa de la iglesia. Ahí está el señor. Ahí está. Bravo. Bravo. Ahí está. El señor mayordomo. Eso es la voz. Así se tiene que ser. Yo soy mayor donos. Acá está trescientos soles. Uno. Dos. Tres. Ahí están los trescientos soles. Ya. Con eso. Llegaremos llevando al banco. Ya. Adelante. trescientos. Los Los acres. Exportador. Diferentes. Los visitantes. De la ciudad. De Lima. De. Cusco. Araquipa. QUE. Toda. La familia. Que. Que. Están presentes. Muy buenos días. Disculpe hermanos lindos. Yo también soy parte de la familia y también me cabe aclarar las cosas, aunque por X motivos he venido tarde, no he alcanzado la misa, pero lo que ha dicho acá nuestro hermano catequista florentino es cierto, así deberían ser las cosas. Y como también nuestro catequista siente por nuestra capilla, de igual manera nuestro ex presidente ha dejado un mundo bueno para nuestra capilla, porque ese ha sido el esfuerzo de toda la comunidad. Gracias, hermanos lindos, esas cosas. Quiero que se entieren también todos los ciudadanos que están presentes. Claro, nosotros de la comunidad sabemos todo, pero los que están viniendo no saben, por eso lo estoy aclarando. Pronto, pronto estaremos arrancando también nuestra elección. Gracias. El banquete, por favor, señores, quedan invitados todos. Muchas gracias, papelino. Lucho, saquen un recuerdo de nosotros, toda la familia aquí. Ajá. Entre, acá, entre. Música ¡Gracias! 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 Pégase, pégase ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡Ala, mira acá! ¡Señora! ¡Señora! ¡Señora, ¿qué están montando? ¡Señora! 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 mira la cámara la cámara ¡Gracias! 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 ¡Ahí está la madrina! Para acá unos 5, a ver... todos los que han sido presentes a esta fecha tan importante que el 24 de septiembre. Un recuerdo inolvidable para la familia. Conchautado. Los hermanos, las hermanas, la familia. Acerca, acerca, a la familia. Acerca, a la familia. Acerca, a la familia. Acerca, tía Marcela. Recuerda tu tiempo, Lucho. Claro, ahí está Luchito, vayan acá. Los farines, los farines. Los farines, los farines. Agárralo. Listo. Lucho. Ya, no, ya, no. Ya está, ya está. Lucho. 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 Uno por uno, no se quiten. ¡Vamos! 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 ¡Pueblo! 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 ¡Listo! ¡Otro, ¿qué quieres? ¡Uno! ¡Otro! ¡Uno! De los recordados familia de nuestra, Félix Kiefe y Sabina Kiefe, hemos traído, como siempre colaboramos con Pista Podar cada año, hemos traído, este, polos, quince polos para el equipo de la comunidad, y acá, ¿no? Dispiro, y la cual le vamos a hacer entrega acá al dirigente, para que él haga ya, le entrega al equipo que nos va a representar siempre, ¿no? En los juegos de fulvito, o de fulvo, ahí está su delegado, acá le vamos a hacer polos, ¿ya? De quince polos, para que nuestra comunidad tenga, pues, ¿no? Este, a los, su representatividad. Estamos siempre llegando a colaborar acá, con nuestra comunidad. Los representantes. Agradecemos, secretamente a la señora, la señora. ¿Con ustedes? Bien. Eso es todo, mis hermanos. Gracias. Y a seguir disfrutando la fiesta. Gracias. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! 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 Álvaro, ven, ven. No, no, no. Voy a poner la presión. ¡Vamos, Álvaro! ¡Atención! ¡Gracias! 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 Gracias. 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 ¡Gracias! Estamos muy divertidos Servido Gracias pero no convido Como se llama convido Servido bien convido Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.